Hola, soy el profesor Carlos Hernández del Centro Regional del Litoral Atlántico. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase. En esta ocasión, en el marco del proyecto Te Quedemos Estudiando en Casa, dentro del bloque de música vamos a desarrollar un contenido español que espero les guste. Dentro del componente de comprensión lectora veremos el texto de un relato histórico y como actividad artística vamos a cantar una canción conocida por todos y que forma parte del repertorio musical tradicional hondureño. Les invito a estar conmigo y a participar de esta su clase. Quiero iniciar preguntándoles, ¿les gusta la música hondureña? Espero que sí. ¿Qué canciones hondureñas han cantado con sus profesores en la escuela? La balona, Corrido Honduras, Adió Garcita Morena, Conozco Honduras y quizá otras más. Hoy me van a ayudar a cantar Conozco Honduras. Pero antes respondemos a la siguiente pregunta. ¿De qué personajes importantes de la historia de Honduras han escuchado hablar? ¿De Lempira? ¿De José Cecilio del Valle? ¿De Cabañas? ¿De Dionisio Herrera? ¿De Morazán? Muy bien, hoy resaltaremos a uno de estos personajes importantes de la historia de nuestro país por los cambios que generó siendo presidente de la república. Nos referimos a Francisco Morazán, a quien celebramos su nacimiento este 3 de octubre. Para continuar, quiero que cantemos la canción Conozco Honduras. ¿Qué les parece entonces si recordamos la canción Conozco Honduras del autor hondureño Rafael Manzanares Aguilar? ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Como yo conozco al mundo y a cualquiera doy razón Hoy a todo yo pregunto si conocen mi nación ¿Dónde están las más famosas bellas ruinas de Copán? ¿Dónde es que hay ríos que arrastran obro puro y sin rival? En Honduras, en Honduras Noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras Noble cuna de Francisco Morazán ¿Dónde es que hay lluvia de peces cual milagro celestial? ¿Dónde está una virgencita madre y reina nacional? ¿Dónde han visto una bandera recordándonos la unión? ¿Dónde hay tierra para todos los que quieran trabajar? En Honduras, en Honduras Noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras Noble cuna de Francisco Morazán ¿Dónde es que aman las mujeres y se dan de corazón? ¿Dónde hay hombres que se entregan para siempre a una mujer? En Honduras, en Honduras Noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras Noble cuna de Francisco Morazán Le gustó la canción, ¿verdad? Gracias por cantarla conmigo ¿Qué personaje histórico se menciona en la canción? Francisco Morazán Muy bien ¿Qué saben acerca de Francisco Morazán? A continuación, escucharán un relato histórico Se llama así porque cuenta sucesos y hechos Que ocurrieron en algún momento del pasado Y por lo tanto, incluye fechas importantes ¿De qué creen que trata este texto? Escuchen atentamente el relato Y así puedan responder en su cuaderno de español O en forma oral, las siguientes preguntas literales Se llaman preguntas literales Porque las respuestas se encuentran escritas En el texto de forma explícita ¿Quién fue Francisco Morazán? ¿Cómo se autoformó el joven Morazán? ¿Qué cambios importantes promovió Morazán Durante su presidencia? Escuchen atentamente el relato Francisco Morazán Un héroe al que emular Emular significa imitar José Francisco Morazán Quesada Nació el 3 de octubre de 1792 En el corazón de la ciudad de Teusigalpa Francisco Morazán Nació en una época En la que no habían escuelas públicas en Honduras Así que tuvo que aprender aritmética A leer y a escribir En escuelas privadas Que no estaban muy bien organizadas Años más tarde Francisco Morazán Logró autoformarse A través de la lectura De libros que habían en una biblioteca Leyó las biografías De los grandes líderes De la historia de la humanidad Y las ideas De los pensadores De aquellos tiempos Francisco Morazán Aprovechó su juventud Autoformándose A través de la lectura Incluso llegó a aprender El idioma francés De esa manera Francisco Morazán Fue muy activo En la vida política y militar Durante toda su existencia En el año De 1827 Se convirtió En presidente de Honduras Morazán Entendía la importancia De la educación Para el desarrollo De una nación moderna E independiente Por esa razón Apoyó la creación De escuelas Y academias públicas Y gratuitas Otra de las reformas Importantes Que impulsó Fue la separación De la iglesia del estado Y la libertad de culto Lo que le ganó La oposición frontal Con la iglesia católica Hasta el día De su muerte Morazán Continuó Enfrentando Diferentes desafíos Militares Y de gobierno Buscando siempre Restablecer La unidad De los países Centroamericanos Conocer Conocer la vida De este héroe Permite reflexionar Acerca de como Las personas Que toman La decisión De seguir Sus ideales Y luchar Por sus objetivos Hasta el final De sus días Logra marcar La historia De su país ¿Qué les pareció El relato histórico De Francisco Morazán? Enseguida Quiero que respondan En su cuaderno De español O en forma oral Las siguientes preguntas En base A este texto Histórico ¿Quién fue Francisco Morazán? ¿Cómo se autoformó El joven Morazán? ¿Qué cambios Importantes Promovió Morazán Durante su presidencia? Y además Quiero Que reflexionen Un momento Acerca de ¿Qué cualidades O acciones De Francisco Morazán Les gustaría Imitar ¿Y por qué? Cerramos esta clase Y podemos concluir Diciendo Que hoy Hemos estudiado La canción Conozco Honduras Que menciona Que nuestro país Fue la cuna De un gran Héroe nacional Como lo fue Francisco Morazán Que un relato Histórico Cuenta sucesos O hechos Que ocurrieron En algún momento Del pasado Y por lo tanto Incluye Fechas Importantes El relato De hoy Trata de Francisco Morazán De su Autoformación De su vida Política Y de los cambios Positivos Que promovió Impulsando Muchas reformas En beneficio De la sociedad Hondureña Y centroamericana No puedo Despedirme De esta clase Sin recordarles El seguir Las instrucciones De las autoridades Para cuidar De su salud Lavarse las manos Con agua y jabón Usar la mascarilla O cubrebocas El uso del gel Antibacterial Y respetar El distanciamiento Social Para no contagiarse Y no contagiar A otros De la COVID-19 Pero sobre todo Los queremos Estudiando En casa Hasta la próxima